Quiero dar la bienvenida al doctor Edwin Guzmán, quien es cardiólogo especialista en hemodinámica del hospital Carlos Danra de Marín y al señor Manuel Moreira Alcibar, quien es uno de nuestros afiliados y que por tanto está cubierto con todos los beneficios del IES y en esta ocasión se ha sometido a lo que se conoce como una corrección de coartación de la horta. Explíquenos doctor, estos temas que resultan difíciles de entender y hasta de pronunciar para quienes somos ciudadanos no médicos. Bueno, gracias por la oportunidad también para dialogar con ustedes. Esta patología que se llama coartación de aorta es una entidad congénita que se presenta entre el 5 y el 8% de los pacientes. ¿A qué se refiere esto? Es una estrechez de la mayor arteria de nuestro organismo, que es la arteria aorta. Se hace una estrechez a nivel del callado que se llama de la aorta y la aorta que va hacia la porción inferior de nuestro organismo, es decir, a la circulación de los miembros inferiores. Y hay que recordar que el corazón es vital para nosotros, digamos, desde el corazón se bombea toda la sangre y entonces por eso es importante que la aorta esté fuerte. Generalmente esto pasa, me dice, entre el 5 y el 8% de pacientes a nivel nacional. ¿Existe alguna forma de prevenir? Prevenir ninguna. Son anomalías que ocupan entre el sexto o séptimo puesto de todas las anomalías congénitas. Están asociadas a ciertas patologías de origen genético, como algún síndrome de Turner, que se asocia a este tipo de patología. ¿Cómo se diagnostica, doctor, estas patologías? Estas patologías pueden ser diagnosticadas desde su nacimiento. Por importante saber que los pulsos de las arterias de los miembros superiores son más altos y más fuertes que los pulsos de los miembros inferiores. Por el hecho de tener disminución del fluido sanguíneo desde la aorta hacia las partes de los miembros inferiores. Y eso es lo más importante, pero a veces con la niñez o el neonato puede pasar esto por alto y ser diagnosticados en la niñez o en la adolescencia o en la vida adulta. Pero esto traduce mayor sintomatología ya cuando va creciendo. Y evidentemente supongo que nos deteriora el nivel de vida. Es decir, mientras se diagnostica en una etapa más tardía, la persona, el ser humano, ha tenido que sufrir en las etapas anteriores el padecimiento de esta enfermedad. De hecho van a existir cambios importantes que conllevan a problemas y complicaciones. Por ejemplo, el que el corazón se ha sometido a un trabajo más para tratar de obligar a disminuir esta estrechez, produce aumento de la presión arterial. Entonces el corazón se agranda o se hipertrofia. Puede producir también eventos vasculares cerebrales. Puede producir también infecciones en el sitio de nivel de la coartación. Por esto es importante que nos hagan todos los análisis al nacer y que evitemos este tipo de cosas. Queremos ver algo de las imágenes de la cirugía, de la operación que se le hizo a Manuel Moreira. Ahí está el quirófano del hospital Carlos Danra de Marín, supongo. No sé si usted nos puede ir explicando un poco más qué es lo que está sucediendo, doctor. Sí, de hecho ese es el quirófano de la sala de hemodinamia del hospital Carlos Danra de Marín. Estamos ahí preparándole al paciente, en este caso poniendo unas vías a través de los accesos que se llaman venosos y arteriales. En este caso hemos ocupado la arteria femoral derecha para su acceso. Y luego avanzamos hasta el sitio de la obstrucción de la coartación de la aorta. Ahí está avanzando usted. Estamos avanzando, sí. Estamos avanzando primeramente con un catéter. Nos ubicamos ahí y vamos a realizar un estudio angiográfico de la arteria aorta para poder observar. Y luego ustedes ven ahí avanzando el dispositivo a través de un catéter y hay una cuerda para localizar el sitio donde podemos depositarlo. Ese dispositivo que es un dispositivo Stent que tiene unas mallas recubiertas para los sitios de la coartación. Esto es a través de video en general ahí. Esto es a través de rayos X, de fluoroscopía en forma directa que se trabaja con la manipulación desde afuera con nosotros por medio de los catéteres. Perfecto, Manuel. Su intervención, ¿qué le parece? Hemos podido verle a usted en el quirófano y con la ayuda, sobre todo de Dios, pero de nuestros médicos que son excelentes especialistas, usted se encuentra ahora con nosotros. ¿Qué nos puede decir? No, sí, yo muy contento por el procedimiento que fue un éxito total. Como ve un 100% recuperado. Impresionante ver el procedimiento como se hace, ¿no? Por supuesto, veía yo también y resaltaba los equipos modernos, pero sobre todo yo digo los médicos, porque es la mano del médico la que nos ayuda. Y me dicen que este tipo de cirugías podrían llegar a evitar que tengamos que abrir el corazón, por ejemplo. En este caso no, en este caso se puede evitar la cirugía, pero para reconstrucción de la arteria aorta. Ya. Usted se imagina una cirugía abierta para reconstruir la arteria más grande de nuestro organismo. Entonces, con estos métodos que son invasivos, no abiertos ni quirúrgicos, se les da una terapia segura, de éxito, rápida evolución. ¿Cuánto puede decorar este procedimiento dentro del quirófano? Entre una hora, hora y media. ¿Y si tendrían que someterse a una operación de corazón abierto, eso cuántas horas? Tres, cuatro horas. El paciente luego sale a recuperación, a terapia intensiva. Y evidentemente los riesgos son mayores, ¿no? Y los riesgos son mayores. Es al menos lo que nosotros asumimos como ciudadanos. ¿Cuál sería el costo de una operación de esta si se la realiza fuera del IES? Afuera del IES llega a bordear más o menos unos 20 mil dólares. Terrible, es alto el costo y por eso es importante la solidaridad en la institución. ¿Qué sentía usted antes de operarse? ¿Por qué fue a la institución? ¿Qué dolencias tenía? Bueno, la dolencia es la presión alta. La presión alta y de ende el dolor en la cabeza, pero en la parte de atrás. Entonces es algo que es un problema que primero no puede descansar uno normalmente. Porque la fatiga, el dolor de cabeza, la sofocación es abrumadora. También le impide hacer actividad física, supongo. Sí, un poco. Que lo que es hacer deporte. Se cansa más rápido. Ajá, la respiración no es normal. Por supuesto. Hay agitación mucha, bastante. ¿Qué le podría aconsejar usted a nuestras afiliadas y afiliados, a quienes nos ven en este momento? ¿Qué le podría aconsejar? Que vayan al IES, que vengan al IES y que se hagan los chequeos. Doctor. Es importante resaltar una última inquietud. Que Manuel, él tenía, por ejemplo, hipertensión arterial elevada, no controlada. Porque así tome medicación, eso sigue, persiste ahí. Y con este procedimiento los pacientes tienden a controlar y a normalizar su presión arterial. Eso es lo más importante. ¿Qué importante es su trabajo dentro de los hospitales de tercer nivel? ¿Así salvan vidas? ¿Algún consejo final para nuestros afiliados? Lo importante es que se mantenga esa solidaridad para apoyar a los pacientes, en especial a los afiliados del IES. Hemos venido trabajando en esto varios años y es el fruto de eso para brindarles una mejor atención. Gracias doctor por todo su dinamismo y por todo su esfuerzo en beneficio de los afiliados, en beneficio de los jubilados, en general, en beneficio de todo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.